No te lo pierdas. Kia Sorento 2014 equipado con una transmisión automática y 38.882 millas. Al verlo querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a Freeman más al 888-697-3929 para hacer tu cita y ven a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.